Muy buenos días, le estamos llamando de Uranio Televisión, dicen que usted es jefe de imagen de esta institución. Cuéntenos por favor, ¿qué ha pasado el día sábado con el servicio que no hemos tenido desde las 3 hasta casi 12 de la noche? Bueno, buenos días amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y saludar también a toda la población, mira, le comento, hemos tenido problemas en la subestación de potencia, donde el equipo de distribución comercial y también parte del apoyo del equipo de Tarapoto ha venido con los equipos de medición para encontrar la falla, hemos tenido una falla dentro, como les repito, dentro de la subestación, pero para eso se han tenido que hacer diferentes maniobras, mediciones en todos los puntos de la ciudad para poder identificar la falla. Eso ha sido el inconveniente, mi estimado periodista. Este, dice que hubo problemas allí, pero ¿cuál ha sido el diagnóstico luego de lo que ha ocurrido este corte bastante, de varias horas en la ciudad de Urimaguas? El diagnóstico es eso, es que hemos tenido problemas en los equipos de la subestación, ya también ya el comunicado está en las redes sociales de la empresa, por la premura del tiempo y la... Pero estos equipos se están fallando de manera permanente, cortes intempestivos, casi diariamente en la ciudad de Urimaguas, señor. Hemos tenido diferentes eventos, mi estimado periodista, en diferentes puntos de la ciudad, pero el evento que nos complicaba la alimentación en todo Urimaguas era en la subestación de potencia. Hemos tenido también por acá, por la vía de habitamiento, un transformador de una parte que se había quemado, estaba... Se había quemado, pero eso se lo cambió y se restableció el servicio. Con estos cambios que se han hecho de estos equipos, la energía eléctrica está garantizada que no haya cortes en la ciudad. Se van a minimizar los cortes, mi estimado. Hemos hecho un trabajo preventivo, se va a realizar un trabajo de evaluación al 100%, pero ya con el servicio eléctrico se va también a programar, se va a trabajar para programar un corte, para cambiar todos los equipos que están, pueden haber sido afectados también, pero eso lo vamos a ver más adelante todavía. ¿Para cuándo más o menos se prevé que se dé ese corte, señor? No tenemos la fecha todavía, tiene que hacer un diagnóstico especial, el equipo de trabajo, presentar un plan para ver qué equipo se va a cambiar y cuánto es el tiempo de la duración del corte. Yo les estoy hablando de acá todavía aún. ¿Qué tipo de equipos están fallando en lo que significa la transmisión de la energía eléctrica acá en Urimaguas, mi estimado amigo? Estamos esperando también el informe técnico de la parte especial de la empresa, de la parte de generación y transmisión, que nos haga llegar un informe técnico especificando a detalle cuáles han sido los inconvenientes. En el momento hemos tratado de reestablecer el servicio, hacer las maniobras correspondientes. Se ha tomado tiempo, sí, pero todo el personal técnico del Ectoriente en diferentes puntos de la ciudad... Ahora, le pregunto algo, cuando hay este tipo de cortes que duran muchas horas, ¿hay algún plan de contingencia para tener inmediatamente equipos auxiliares o no todavía hay nada? Mi estimado, el problema no era la línea de distribución que viene desde el Pongo acá, el problema era la distribución interna, la reserva fría estaba apta para entrar, pero nosotros teníamos una falla dentro de la distribución interna de la ciudad, de la subestación, de la ex planta térmica para la distribución hacia la ciudad, ahí había un inconveniente, las fases de distribución no llegaban a nuestras redes. Eso era para el tema, la reserva fría está operativa, está trabajando al 100%, eso no es el problema. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes hoy día? La ciudadanía ha tomado prácticamente las instalaciones administrativas de la empresa Eletro Oriente. El personal, iremos a nuestro centro de labores, escucharemos a la población, se dará la explicación también, voy a hacer las coordinaciones con la jefatura de la empresa para ver en qué, dar las expresiones correspondientes a las personas que están dentro del fronte. ¿Y qué respuesta le va a dar Eletro Oriente, por ejemplo, a las personas que tienen equipos malogrados, a personas que han perdido mucho dinero en las últimas horas, cuando no ha habido casi varias horas de energía eléctrica en la ciudad? Señor, por favor. Primero les vamos a escuchar cuál es la petición que puede hacer la población, tomaremos acciones según a lo que los humanos empiezan también, y les dará la nuestra gerencia regional para poder atender o ver qué solución se les puede dar. Tenemos que escuchar a las personas que están dentro del fronte de la oficina. Usted como jefe de la unidad de imagen institucional de la empresa Eletro Oriente, ¿qué exhortación le daría justamente a esta hora de la mañana a los usuarios de este servicio? El compromiso de la empresa está, el personal trabaja al 100%, como les repito, hemos tenido inconvenientes en diferentes puntos de la ciudad, tanto en el Bajo Vallaga, Alto Vallaga, Paradero y el centro de la ciudad también. El personal se tiene que multiplicar, a veces triplicar para responder a las emergencias, el compromiso está. Inconvenientes en el servicio siempre va a haber, hemos tratado de minimizar y actuar dentro de los protocolos de emergencia que tiene la empresa, con los grupos de atención, para realizar todas las maneras correspondientes y minimizar los tiempos de atención. Una última pregunta, por favor. ¿Este proceso de mejora con el 60KB va a mejorar en algo el servicio que hoy brinda el Eletro Oriente o todavía va a haber muchas fallas todavía? No, va a mejorar mucho el servicio de energía, porque es una línea independiente que va a venir de frente para la ciudad de Yurimaguas, porque nuestra línea que tenemos ahora va a ser exclusivamente para atender a todo el eje carretero y todas las comunidades que están también abasteciendo esa línea. Le agradezco la comunicación, estimado amigo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted por llamar. Que tenga buen día. Oficina de Comunicaciones de...